Ella había empezado con recolección normal, como cualquier otro trabajador, pero bueno, ahí, tanto el municipio lo viene hablando hace mucho, pero bueno, nunca habíamos podido coordinar con nosotros el empezar a trabajar en el residuo seco, que era el reciclado, más que nada, que eso es importantísimo para el futuro, si se hace bien, ¿no? Bueno, en eso estamos. Esto es un inicio como para empezar a concientizar el tema de la separación de residuos en origen, digamos, de la casa. Sí, sí, yo creo que apuntamos a eso. El municipio se iba a encargar de comunicarle al vecino y bueno, a medida que el vecino vaya acostumbrando a hacer y vea que se está haciendo, yo creo que la sociedad bahiense siempre tiene ese puntito de hacer bien las cosas, digamos, en ese sentido. Por lo menos el vecino. Y yo creo que va a tener, va a tener, en el futuro se va a hacer importante para que hasta podamos sumar más compañeros a ese trabajo, ¿no? Es mucho más práctico y mucho más organizado y laboralmente para el trabajador, es así. O sea, si no estamos trabajando, como yo te dije recién, con trabajadores informales. O sea, no creo que eso ya no es época, eso ha sido de una época más antigua. Hoy hay que hacer el reciclado en sí y además es un beneficio para el municipio, si la empresa es municipal. En el aspecto ambiental es mucho más, creo que es importante, innovador y por supuesto que económicamente si se trata y se hace y se lo organiza también trae un beneficio económico.